Es el time of time, vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar. Oye, chiqui, ángelo, yo, dinini, es donde es su pro. Ángelo, mi endote para con él. Muchachos, no se le duele que tengo talento y sin papeles. Que yo tengo un talentazo, solo que en par le duele, me va pa' ti les dejo, pa' ti les chequenme, dísele. No sabes los repasos, que tú me digas eso a mí, no sabes lo que yo hago, porque quiero lucir, que tú vengas a decirme a mí, pero a ti te dejo respeto, yo no te voy pa' un charla, te voy pa' juntar eso. No sé si me hagan el, y con talentazo, estamos tirando el monarriba en brazo, estamos enfocados con mi dinamita, ya. Dinamita llevo pie a usted en mi casa y sin darle un concierto, me canto el tema por cierto, empezamos de tampoco, ya estamos 100% Stein, dale tiempo al tiempo. Vamos, Barri, Barri, mi estado, yo lo siento, pues no sabes lo que te paso, que tú me digas eso a mí, no sabes lo que yo hago, porque quiero lucir, que tú vengas a decirme a mí, pero a ti te dejo respeto. Yo no te voy pa' un charla, te voy pa' juntar ego, eh. A estos muchachos ni a esto les duele, duele, que tengo talento y sin papeles, eh. Sé que te duele, sé que te duele, sé que a ti te va a tener, sí que a ti te va a tener. Yo pa' parir pa' menos, de pez que el primo te entero de a mí. Mira, tira la mano, toge la pluma, que quiero que amo su librieta. Outside music, tú pa' que tú se hagas, que ahí viene la calle, tipo. Vamos, 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 vamos. Por eso sé que estamos choninis. Para picharlo, picharlo, picharlo. Oye, 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 oye. Que no sabes lo que paso, que tú me digas eso a mí. No sabes lo que hago, voy a traducir. Que tú vengas a decirme a mí, que a ti te dejo respeto. Yo no te voy a escucharla, te voy pa' juntar ego. Vitaliza, derribe mi. Vitaliza, derribe mi. Aunque me sacame por todos los canales. Dele camino por allí. No sabes lo que paso, que tú me digas eso a mí. No sabes lo que hago, voy a traducir. Que tú vengas a decirme a mí, que a ti te dejo respeto. Yo no te voy pa' un charla, te voy pa' juntar ego. Eso, 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 eso. Voy a estar nervioso, tanto nervioso. Voy a estar nervioso, aunque los neritos no tengan papeles. Talentazo, solo que más le huele. Oye, que más te huele a ti, que tenemos talentazo. Que queramos cheque en vele. Mira. Oye, niñe, dieciocho años. La ti te calcula. Este tema está pegado, chiqui. Renni. Por la pura te lo juro, por la pura te lo juro. Mira. Esto es un DSU Pro. Tally Music. Big Danny. El pibe. Dile que nos vamos a parar. Oye, negro, el mono. MLB. Dile que murieron. A. B. En. Dile que murieron. Dile que murieron. Piloví. F zatado 19E12. Malbrifie. Hmm. Tend인데요.